Hola, buenas. Voy a hacer una rápida introducción al módulo de usabilidad y accesibilidad, pues explicando aquellos aspectos que pueden ser de mayor interés. Como habéis podido ver, los contenidos están estructurados en cuatro unidades en la primera semana, tres la segunda y otras cuatro la tercera semana. Entonces, en la primera semana está dedicada a aspectos más introductorios y en el mapa conceptual podéis ver las distintas disciplinas en las cuales están implicadas en el tema de la usabilidad. Entonces, en las unidades didácticas de esta primera semana, pues se dan elementos de estas distintas disciplinas, desde la arquitectura a la información, la experiencia del usuario, la usabilidad propiamente y la interacción persona-ordenador. Es interesante ver que estas cuatro disciplinas tienen implicaciones una con la otra y en este mapa conceptual podemos ver cuáles son los objetivos específicos de cada una de ellas y ver que la usabilidad está en este contexto en el cual a menudo una disciplina se solapa con la otra. Entonces, muchas veces se está hablando de arquitectura de información desde expertos de usabilidad o se está hablando de usabilidad o se está hablando de usabilidad desde expertos de experiencia de usuario, porque hay elementos que se solapan entre una disciplina y la otra. Bien, la segunda semana está dedicada a distintas técnicas de evaluación de la usabilidad. La primera semana es como un contexto general de las distintas disciplinas implicadas y la segunda semana entramos ya en detalles sobre qué técnicas de evaluación de la usabilidad son las más usadas en el mundo profesional. En este mapa podéis ver la división básica que sería técnicas utilizando usuarios reales y técnicas utilizando sin usuarios reales. Aquí tenéis distintas técnicas y en las unidades de esta segunda semana se dan detalles de cómo ejecutar estas técnicas que veis aquí en el mapa conceptual. Y finalmente, en la tercera semana se dan aspectos complementarios y también se habla en más profundidad sobre la accesibilidad. Y aquí puedes ver una comparación o un mapa en el cual se ven las implicaciones que hay entre usabilidad y accesibilidad que son disciplinas, disciplinas, pues íntimamente relacionadas. Bien, eso sería un rápido repaso a los contenidos de la unidad. Ya sabéis que no es necesario hacer todas las unidades, sino las necesarias para alcanzar los siete créditos y por lo tanto podéis, de alguna manera, hacer vuestro itinerario seleccionando las unidades que os parecen más adecuadas en función de vuestros intereses y perfil profesional. Si tenéis alguna duda sobre cómo orientar vuestro itinerario, pues poner un mensaje en la tutoría pedagógica. Como siempre, la estructura es la misma de las unidades que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, un mapa conceptual con un error, presumiblemente un error. Y aquí tenéis el test del mapa conceptual y al final, en la cuarta semana de descanso, tenéis la actividad de síntesis para dar vuestra opinión sobre un aspecto relacionado con los contenidos que acabáis de ver. Y ya está, si tenéis alguna duda sobre los contenidos, ya sabéis, una consulta al profesor correspondiente y si tenéis dudas de tipo más general sobre el funcionamiento general del curso, la evaluación, etc., pues me tenéis a vuestra disposición en la tutoría pedagógica o la tutoría de dirección. Muchas gracias.